Dice, se realiza un viaje de promoción a la ciudad de Tacna, donde los asistentes son 62 en base 7 alumnos, 25 en base 7 profesores y 2 en base 7 padres de familia. Determina la cantidad de personas que se realizan. ¿Qué operación? Sumamos todo. Entonces, ya, 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 ya. A ver, hijitos, a ver, mejor antes de ir a la pizarra, voy a ir a la pizarra. Ya, a ver, aquí vamos a sumar 62 en base 7 más 12 en base 7. ¿Te escucho? Dime, 25 en base 7. Dime, dime. Dime, Alejandro, ¿me has pedido la palabra? Ya, listo, ya. Entonces, aquí vamos a sumar, ok. Ya. A ver al cine, a ver al cine. La suma normal aquí, ¿cuánto es? 9. Coloco 9 y como estamos hablando de base 7, una base 7 va a haber aquí. ¿Y cuánto falta para 9? 2. Ese 2. Ese 2 coloco aquí en base 7. Y este 7 lo llevo aquí. Ese 7 lo llevo ahí, ok. Ah, no, pero no, pero no, al otro lado. Es me palteado. Dime, dime. Está bien, te mando saludos. Ya. 7. Ahora, esa suma normal es 16. Ya. Como estamos hablando grupo de 7, aquí tengo que hacer 2 grupos de 7. ¿Cuánto suman esos 2 grupos de 7? ¿Cuánto falta para 16? 2. Ese 2 coloca aquí. Y los 2 grupos. Paso ahí y eso baja. 222. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿ya? Dime, papito, te estoy escuchando.